Lucía Alonso, presidenta del sistema DIF estatal, adelantó que durante el mes de diciembre la dependencia organizará dos grandes posadas navideñas, la primera el día 16 en Benito Juárez y la segunda el 18 en la Megabelaria de Zacatecas. Sí, mire, como lo hemos venido haciendo en años anteriores, vamos a realizar dos posadas, dos posadas grandes, una en la Megabelaria para los municipios de Guadalupe y de Zacatecas que hasta ahorita tentativamente está para el día 18 de diciembre y dos días atrás, el día 16, sería una en Benito Juárez, esto también de muchos años atrás lo hemos realizado para todas las personas del medio rural. Bueno, los comedores en su mayoría o los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo están instalados en escuelas, Entonces, pues ahí es al contrario porque en esta temporada están de vacaciones y ya los alumnos no desayunan en estos lugares, pero los comedores comunitarios que también los existen, aunque son menos, pues sí, esos trabajan toda la temporada, aun cuando sean vacaciones, puesto que no depende del ciclo escolar. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias. 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 Gracias.